Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los mensajes enviados de Roblox, es decir, todos los mensajes que se han enviado desde la cuenta que hay en tu teléfono. Es muy sencillo y vamos a verlo mucho a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Roblox y a continuación vamos a ir abajo a la derecha donde dice más. Seguidamente bajamos un poco y como veis aquí aparece mensaje. Bien, pulsamos el mensaje y ahora lo único que tenemos que hacer es que vamos justo a la derecha donde dice enviados. Pulsamos aquí y aquí aparecerán todos los mensajes que se han enviado desde esta cuenta. Podéis revisarlos y sin ningún problema. Es sí de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.